Sencillamente agradecerles a mis compañeros del área de seguridad ciudadana, a mis compañeros regidores que están aquí, a mis vecinos que también están aquí, a todos ustedes, porque finalmente estamos cumpliendo con el compromiso de seguir incrementando la seguridad de nuestro municipio. Sabemos que hay muchas cosas por hacer, hemos tenido hoy la gran fortuna de tener este fondo federal, esperemos poder mantener el próximo año también bajo el buen cumplimiento y el buen lineamiento que ha tenido nuestra policía en San Pedro Cholula, pero más allá de eso puedo hoy adelantarles que tenemos el compromiso del señor gobernador con quien estuve el pasado fin de semana en una reunión de trabajo bastante amplia para seguir apoyando el tema de seguridad en San Pedro Cholula. Reciba la felicitación, señores compañeros, del propio gobernador por el gran trabajo que han venido realizando. Gracias. Hace también.